El crimen ocurrió en la colonia Esquipulita, zona 21, Capitalina. El joven de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado a balazos cuando caminaba entre los callejones. Preliminarmente se informó que fue atacado por un hombre y una mujer con apariencia de pandilleros. Ambos interceptaron a su víctima y le dispararon tres veces. Actos seguidos se dieron a la fuga. La primera hipótesis detalla que el crimen se debe a una riña entre pandillas. Vecinos indicaron que el joven no pertenecía al sector. El cuerpo fue trasladado con OXX a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar la identidad.